Grato recuerdo desde niño. Recuerdo en casa de mi abuela toros con servilletas y manteles en el salón de su casa con una cuchara y pasar horas y horas viendo toros para todo con la canción y eso. También con mi abuelo en una silla poniendo banderillas. Grato recuerdo. Bueno, desde que recibí la llamada de Borja estaba muy ilusionado de poder volver al circuito de Andalucía porque teniendo en cuenta la repercusión que tuvo el año pasado, sabía que este año para mí iba a ser muy importante. Si llegaba a la final o nada más que llegando a la final, yo sé que ya muchos empresarios de grandes ferias lo tendrán en cuenta. Y ha sido un circuito en el que ha habido mucha competencia. No ha sido fácil por parte de mis compañeros ya que también querían aprovechar esta valiosa oportunidad. Y bueno, gracias a Dios nos hemos podido colar en la final. Donde pude disfrutar más fue el primer novillo del circuito en Berja con el novillo del cotillo. El cual era un novillo extraordinario, ¿no? Y también con uno de la parmosilla en Motril, que tenía mucha profundidad y me transmitió mucho como torero. Pues la temporada empezó el 23 de abril en un pueblo de Santander y por Pesaguero. Y bueno, empezó bastante bien, pudimos cortar tres orejas y un rabo y sentir el calor del público y fue un muy buen comienzo. Pues a partir de ahora tenemos, la verdad que bastante fecha por Francia sobre todo. Y también intentaremos torear más por España en las grandes ferias de septiembre. Es una cuestión que nos planteamos esta temporada, a principios de temporada. Pero creímos que lo más conveniente era cuajarnos más como novillero y pisar esas plazas para disparar, para apuntar y disparar. Bueno, con Calerito, ya desde las pruebas en casa de nuestro Fermín Borque, cuando me preguntasteis quién creía que iba a pasar, pues sinceramente creía que iba a pasar a él, por las condiciones que tiene y por lo cuajado que he estado como torero. Y bueno, me parece un torero de raza y de valentía. Bueno, yo creo que todavía en el circuito no se me ha visto totalmente como soy, ya que debido a las puntuaciones y todo eso, quizá me he vuelto un poco más frío por no querer cometer ningún fallo y hice todo más técnica. Y en la final voy a intentar torear como torero, cuando no estoy en ningún circuito ni nada de eso. Voy a intentar torear y disfrutar. Pues de toreo fue en San Perdón, en la Plaza Toro de Montdemarsal, el año pasado. Que bueno, era un momento muy especial para mí, ya que venía la muerte de mi abuelo, ¿no? Y fue una tarde bastante dura, venía de Chiclán ahí, del viaje y todo. Y ha hecho la tarde que más he sentido el toreo. Una pena que esa tarde fallé con los aceros, pero sin duda me quedo con ella. Me gustaría, como ya dije, acabar entre los primeros del calafón y estar preparado para una futura alternativa el próximo año.